Attention, attention, de Real Rondón, Baitao. Yo me la llevé, yo me la llevé, pa' que sepa. Yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente. Yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente. Yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente. Yo soy lo tuyo, ese bochincho se regó, que ese tipo te la pegó. Yo quiero darte con la bendición de Dios, pa' que pa' siempre tú le digas adiós. Mami, dile que ella te perdió, que te cansaste por to' lo que te perdió. Que con el tiempo eso te aborreció, que no sientes na' por el que tu eso desapareció. Aprovecha que estoy a lo foco, dime dónde quieres que te toque. Tú estás buscando que eso atrás yo te lo choque, que después que te lo coloque tus ojos pierdan enfoque. Tu novio que no rompe de bichote, que ando con el duro los durotes. Que se tire con el combo de sanganote, que si no pasan las protestas y riendo vaciamos el bote. Tienes que de cuarenta son las opes, que la carta es de Gucci y esta llena de billetes y en aquel tope. Que tenemos más brazos que popes, que en Miami son los botes y en PR son las globes. Y yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente. Y yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente. Ella es una demente, comanda la que entre. Y se baja la champaña antes que se caliente. Y si ellos se hacen lo que no saben, pues que se orienten. Que si suena en Colombia, la teta y los dientes. Ella vio los diamantes, embaguey con la paca que pagué. Y me empezó a cucar, por eso yo me le pegué. Cuando dijo que lo quería, yo se lo entregué. Si tu novio fronteas, te lo prenden entre diez. Y eso allá atrás se ve bien de posición, la cambié. Ella está buena y todas las amigas también. No sé si se iban a atrever, por eso fue que solo a ella. Yo me la llevé, viro los ojos al revés. Yo di una vuelta con Darelli, vi su cara de salvaje. Y dije, así se lo daré. Y hasta en el piso se lo haré. Y mirando el booty me mareé. Antes, durante y después, sabes que quemaré. Baby, yo nunca te amaré. Pero yo me la llevé pa' la pared, porque ella andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente. Yo me la llevé pa' la pared. El John King con el de la verdadera vuelta, mi amor. Casa Blanca Records. One World Music, baby. El Faraón. Easy Money Boy. Come. Yo me la llevé pa' la pared. Termino bailándome de frente.